El mundo es un pañuelo que cuando no está limpio Y está lleno de mocos y sucio de egoísmo El mundo no es de nadie y por eso es de todos Aunque se crean dueños tan solo algunos locos Y es que el mundo es así desde que nací Y mucho antes, pero un día lo quise cambiar Y todavía lo voy a intentar El mundo está enfermo al borde del colapso Porque ha sufrido siglos de cruel capitalismo Otro mundo es posible, más sano, más amable Si sembramos la tierra y un nuevo socialismo Y es que el mundo es así desde que nací Y mucho antes, pero un día lo quise cambiar Y todavía lo voy a intentar Las reglas de este mundo, herido o maltratado Nos han puesto los cínicos que juegan al mercado En el mundo posible, las reglas cambiarían Los frutos de la tierra al pueblo volverían Y es que el mundo es así desde que nací Y mucho antes, pero un día lo quise cambiar Y todavía lo quiero intentar Un día desperté Algo extraño pasaba El mundo ya no era el mismo que habitaba La gente convivía de un modo diferente Más justo, solidario, humano y coherente Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo cambió Cuando cambie yo Y vos y todos Juntos lo vamos a cuidar Por nuestros hijos y los que vendrán Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y mucho antes, pero un día lo van a cambiar Nuestros hijos y los que vendrán Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Y es que el mundo es así desde que nací Gracias.